Las cenizas del conductor argentino se dirigirán a Cuernavaca, con su viuda Ana Ferro. Tras darse a conocer que ya se había realizado una ceremonia espiritual en honor al conductor argentino que hizo su carrera en México, ahora se revela que el cuerpo de Fernando del Solar será cremado antes del mediodía, para que posteriormente sus cenizas sean trasladadas a Cuernavaca, lugar donde residía junto a su esposa Ana Ferro y éstas permanecerán bajo su cuidado. De acuerdo con un reportero de Venga la Alegría fin de semana, las cenizas de Fernando del Solar partirán de la funeraria aproximadamente a las 12 del día, para posteriormente tomar rumbo a su casa, donde pasó sus últimos días. Se sabe que a las 12 del día, más o menos, las cenizas de Fernando del Solar saldrán rumbo a Cuernavaca, donde se dice que descansarán para siempre, expresó el reportero que se encuentra fuera de la funeraria. Esta información sería confirmada por la familia de Fernando del Solar, quienes manejan las redes sociales oficiales del famoso, pues a través de su cuenta se mostraron agradecidos con la funeraria por brindarles el apoyo que requerían para poder velar al conductor, en donde se dieron cita algunos amigos y familiares. Sin embargo, hasta el momento ni la viuda de Fernando del Solar, ni la familia de él ha confirmado de viva voz que la velación al conductor se termine hoy, aunque se espera que previo a su partida con las cenizas Ana Ferro de alguna declaración. En cuanto a qué pasará con las cenizas de Fernando del Solar tras ser cremado, surgieron rumores que apuntan a que se quedarán con Ana Ferro en su casa de Cuernavaca, Morelos, situación que sería contraria a lo dicho por ella misma en una conferencia con los medios de comunicación. Las cenizas me las quedo yo por un momento y luego las llevaremos al mar junto con su papá, que es lo que ellos querían, mencionó recientemente Ana Ferro en medio del llanto por la partida de su esposo y gran amor.